Ustedes saben cuando los famosos de Hollywood pues tienen muchísima fama, muchísimo dinero, a veces se descontrolan y no saben qué hacer con eso y caen en las adicciones. Vamos a ver cuáles son los artistas que han caído en las drogas e incluso en el alcohol. Las adicciones siempre han sido el talón de Aquiles de muchas celebridades y hoy le tenemos algunas víctimas de este mal. Demi Lovato cayó en la cocaína y el alcohol, Drew Barrymore cuando era adolescente consumió drogas, Elvis Crespo era alcohólico, al igual que José José, Lamar O'Donnell y Macaulay Culkin, ambos eran adictos a las drogas, Rayleigh Barba a las drogas y el alcohol y el famoso Scott Disick del clan Kardashian cae una y otra vez en las drogas y el alcohol. Esta es la nota, yo pienso que hay muchísimos otros artistas que también caen en este tipo de situaciones que hacen las drogas o en el alcoholismo, la verdad que es lamentable, yo pienso que estos artistas con tanto talento, con tanto potencial, con tanto poder de influencia sobre los jóvenes deberían invertir su tiempo en otras cosas, pero bueno, no sabemos qué pasa detrás de lo que vemos simplemente en las pantallas ya sea de televisión o en el mundo del cine o en los escenarios cuando los artistas están cantando. Una de las personas que cayó en adicción que más me impactó a mí porque de chiquitita crecí viéndola es Lindsay Lohan, no sé si ustedes recuerdan a Lindsay, de pequeñita cuando hacía el papel doble de gemelas, me parece una niña tan hermosa y todo lo que ha pasado con las drogas creo que ha sido muy duro para ella. Sumamente duro para ella y pues como lo decía Yavana, estos solamente son algunos de los artistas, si hablamos un poquito más de los cantantes podemos mencionar a Nicky Jam que también cayó y estuvo pues en un punto en el que estaba totalmente perdido, creo que lo bueno de todo esto fue que pudo recuperarse y retomar la música que le, como él dice, en la Fénix me dicen porque de las cenizas me hice, o sea le ha ido muy bien ahorita que retomó Tony Dye, también fue otro de esos artistas que cayó perdidamente y que incluso tiene algún problema pues con la que era su esposa, la mamá de su hijo, puesto que no estaba pagando la pensión y qué sé yo qué, pero son cosas que quizás lo ha cargado mucho de que tienes la fama, tienes la exposición, pero sabes que yo pienso también que puede ser en este caso, ellos todos trabajan con gente desconocida, me refiero a desconocida, el manager que era, el manager se vuelve el amigo y el no sé quién se vuelve el hermano, pero quizás como no está al 100% la familia involucrada yo creo que también no está como alguien que te diga, sabes que ven acá, estás haciendo esto mal, ¿me explico? Y puedo mencionar de eso Maluma, a pesar de que no me cae, no lo soporto, pero su familia está metida al 100%, su mamá, su tía, su hermana, su papá, ellos son un clan súper unido. Están pendientes como de todo lo que están haciendo y eso es muy bueno, ¿sabes? Porque de repente cuando llega todo este poder, toda esta fama, todo este descontrol, necesitas a alguien que te ponga los pies en la tierra y te diga, sabes, estás haciendo esto mal, esto no puede ser. Sobre todo, y otra cosa que también quiero mencionar, mira, otra de los actores pues que a mí me impresionó mucho fue lo que comentábamos en estos días sobre el chico de mi pobre Angelito, él comentaba que él se volvió adicto, producto de que él había sufrido de una violación cuando él era un niño, de abuso sexual y esto lo llevó, a mí no me parece que sea una excusa, pues esto, para estas cosas, cuando ocurre algo así, pues tienes otras salidas, más que buscar ayuda y otras cosas, pues él se refugió mal y la verdad es que no lo podemos culpar por eso ni a las personas que en algún momento han recaído en algo de este tipo. Lo que sí tenemos que resaltar es todos aquellos que dentro de todo ese mundo, en donde se vive mucho libertinaje, muchas cosas que de verdad no son buenas y el precio de la fama han podido seguir adelante, han podido surgir y hoy en día son personas totalmente renovadas y con todas las ganas de seguir adelante. Así que de verdad que like para las personas que se han podido... Recuperar, como es el caso de, le comentaba yo a Gladys, Roby Donnie Jr., que ustedes lo conocemos todos, de Iron Man, tenía muchísimos problemas con el alcohol y las drogas y se ha recuperado y ha podido participar en toda esta saga, así que esto nos demuestra de que siempre podemos retomar el camino y estar bajo control. Siempre podemos estar hashtag retomo. ¿Sabes también qué puede pasar o que lo he visto mucho? Por ejemplo, con los actores que se pierden en este sentido, quizás porque tú hiciste la audición para esta película, pero no te dieron el papel y la hiciste para otra, para otra y para otra y tú tienes como que tantas derrotas que tú dices, Suso, yo me siento tan mal conmigo mismo porque yo no seré lo suficientemente profesional para que me acepten. Entonces ven, y es una excusa, pero ven esto como que me refugio en las drogas porque me siento aliviado, me refugio en el alcohol porque me puede ayudar con las penas y en verdad no. Incluso hasta la presión de grupo, Laura. Sí, también. A veces la presión de grupo de que sabes que somos famosos, tenemos el poder, tenemos la plata, no sé qué, vamos a gastarla en esto y esto y lo otro y ahí es donde caemos. Entonces no solamente los famosos, sino las personas que tienen poder caen en este tipo de cosas. Aquí lo importante es que uno sepa aceptar o es que no todo en la vida siempre va a ser como uno quiere que sea y entonces sabes que si en algún momento te sientes triste, lo que sea, en vez de caer en estas cosas, buscar de otras alternativas como el que está allá arriba, el señor. Que nunca fue ahí, que siempre está presente.